Y en otras cosas, o también en cosas de televisión, a partir de lunes, el canal de noticias Excelsior Televisión, nuestro canal Excelsior Televisión, se va a transmitir por señal abierta en todo el territorio nacional. El Instituto Federal de Telecomunicaciones autorizó a Grupo Imagen transmitir la señal de Excelsior Televisión por el canal 3.4 para que llegue a todo el país. El canal 3.4 es una de las señales virtuales de Imagen Televisión que cubre las 38 zonas en las que tiene presencia el canal. Es decir, Excelsior Televisión estará llegando a las ciudades más importantes del país. Excelsior Televisión transmite diariamente tres noticieros titulares y una serie de programas informativos. Su nuevo reto es incursionar en los próximos años con nuevos programas especializados de deportes, finanzas, política, opinión y entretenimiento.